Buenas noches, buenas noches, los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán, gracias por el favor de su atención. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos en Estados Unidos deseando se encuentren siempre bien. Por cierto, hace unos momentos acaban de oficializar ya el triunfo definitivo de Joe Biden como nuevo presidente a partir de finales de enero en los Estados Unidos. Hay muchas esperanzas en que se legalicen estos 11 millones de personas que están en forma ilegal en Estados Unidos, entre ellos por supuesto muchos paisanos nuestros, muchos mexicanos. Bien, vamos, les decía con la voz de Michoacán, el diario más importante del estado con información internacional, nacional, estatal, regional y local. Cercos sanitarios y COVID dejan cientos de niños con rezago educativo en Michoacán, yo creo que todo el país. Aumentan remesas en octubre, hablando de paisanos, respecto al mismo mes de 2019 y 2018, Western Union, la peor opción para enviar, dice Profeco, ahorita lo vemos. Vienen cuatro semanas con una bomba de hospitalizados, compañeros, familiares listos para infectarse. Sí, si descuidamos en estas fiestas de fin de año únicamente debemos de estar todavía con mayores precauciones que cuando estábamos en los primeros meses de la pandemia. Está mucho, muy peligroso. Cinco shows llenaron de euforía la plaza de Morelia. Fueron miles que iniciaron con las celebraciones navideñas y muchos de ellos sin cubrebocas para variar. Es oficial Joe Biden, decíamos, será presidente de Estados Unidos. Colegio electoral confirma la victoria. Muere mujer víctima detentado en un puesto de hamburguesas en Morelia. Silvano Amorón, ahora resulta que le interesa la seguridad de Morelia. Es su interés electoral. Sin aguinaldo y no tienes más regalo de Navidad, pero sí monedas de dos pesos, revísalas, podrías valer mucho. Enfermeras exigen esclarecer el destino de 15 millones de pesos. Ese recurso nunca ha existido. Revira Silvano. Bien, en más información. Policías demandan pagos atrasados. Temen que no les paguen ni el aguinaldo. A elementos de la unidad de restablecimiento del orden público se deben prima vacacional y otros. Pensaron que era un fósil y lo recogieron en la playa. Era una granada de la Segunda Guerra Mundial y estalló. Qué barbaridad. Al principio la mujer pensó que era un fósil o un hueso viejo. Incluso acudió a las redes sociales para ver si alguien podía ayudarla a identificar el objeto. Rusia solicita realizar estudios de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 en México, Marcelo Ebrard. Los resultados clínicos de la tercera fase mostraron una eficacia del 91.4% en este fármaco, según informó el Centro Nacional de Investigaciones de Epidemiología y Microbiología en Rusia. Estados Unidos superan los 300.000 muertos confirmados por COVID-19. Allá no se oculta nada. Allá es efectivo el estudio que se hace sobre los que mueren y las circunstancias y el por qué. 300.000 muertos. Estados Unidos es el país con más muertes por COVID-19 en el mundo, así como el que registra más contagios. Aguas con las aplicaciones a las que acceden tus hijos o te podría pasar lo que a la mamá de este niño de 6 años. Ahorita lo vemos. Te han pedido un like para ayudar a alguien a ganar un concurso. Ojo, con eso pueden robar tu identidad. Cuando sean ofertas y promociones que les damos esto, que un refrigerador, que cualquier cosa entras a la rifa de un vehículo, cuidado. Consejos para ampliar el almacenamiento en tu celular. Hoy viene en Ciencia y Tecnología, de la voz de Michoacán. Los Simpson estará disponible con todas sus temporadas en el nuevo servicio de Disney y Star. Encuentran cinco genes claves en pacientes con COVID-19 severos. Severo, perdón. Imperdonable, el poderoso documental sobre un pandillero homosexual en El Salvador. Son gente irracional, eh. Video por no asear el baño. Entrenador chino obliga a los niños a lavarse la cara con agua del inodoro. Imagínense una infección. Un trailer pierde el control, invade el carril contrario y se impacta de frente con otro vehículo, matando al chofer. Bueno, están a la orden del día los accidentes automovilísticos. Aseguran que Carlos González se irá de Pumas para sumarse al Tigres. El delantero Carlos González habría jugado en la final del Guardianes 2020. Su último partido de Pumas y su María Tigres. Toda la información en deportes, cultura y arte también lo tiene en La Voz de Michoacán. www.lavozdemichoacán.com.mx. Checo Pérez queda fuera en su última carrera con Racing Point. Ojalá que haya contrataciones para él. Hizo una muy buena temporada, sobre todo muy estable. Tuvo cuatro podiums y ganó una carrera, la penúltima. Con mucha experiencia ya Checo Pérez. Ojalá que sí sea contratado por alguna escudería. Máximo que hay una, pues un gran premio que es el de México y esto pues acarrea muchos, muchos ingresos a esta empresa de los grandes premios de Fórmula 1. Bueno, vamos ahora con la página web de TV Monarca, www.tvmonarca.com. Pero antes, perdón, vamos a regresarnos antes de que se nos pase esta información que nos trae en Economía La Voz de Michoacán en relación con los aumentos de remesa en octubre respecto al mismo mes de 2019. Y vamos a ver si también nos pueden explicar cómo a través de un nuevo sistema del Banco de México, no de Banamex, es Banco de México, que es el Banco Central de México del país. Tiene un sistema de pago que es el que tiene menores comisiones que cualquier otra empresa. Con 3.598 millones de dólares recibidos por México por concepto de remesas en octubre se superó en 19.25% lo enviado en 2018 de 3.017 millones en un solo mes. Estamos en 2019. Fue mayor este año y 14% respecto a 2019. Todavía más. Bueno, ha sido un año histórico. Este 2020 remesas, un aumento que va a quedar por arriba del 10%, sin lugar a dudas, gracias a estos héroes y heroínas que nos han estado fortaleciendo cuando más lo necesitamos. De ahí que siempre TV Monarca reconozca a todos nuestros paisanos en Estados Unidos porque ¿qué haríamos sobre todo en Michoacán sin sus remesas? Durante la conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana, el procurador de la defensa de los consumidores, evidenció que para los connacionales que radican en Estados Unidos, la mejor opción para envíos de efectivo es U-Link sin cobro de comisión con un tipo de cambio de 19 pesos con 73 centavos el día de hoy por 300 dólares de envío promedio se recibieron en México 5.919 pesos. Así es que hagan sus cuentas para que no utilizan estas empresas que les cobran tantas comisiones allá como aquí, debería de haber por ahí castigos. En contraparte, la peor opción resultó Western Union que cobró 8 dólares de comisión con un tipo de cambio de 19 pesos con 22 centavos. Además de que pagan más barato el dólar, estas empresas lo pagan más barato, cobran comisiones altas. Fíjense, Western Union por 300 dólares dio 5.919 pesos. Y en el caso de U-Link, vamos a ver aquí, más bien U-Link con un tipo de cambio de 19 pesos con 73 centavos contra Western Union, a ver cuál fue la que ahorita les damos nuevamente la comparación, permítanme que la localizamos con un tipo de cambio de 19.73 por 300 dólares, 5.919 pesos. Caray, mucha la diferencia. Después de U-Link, la remesadora que otorgó el mayor rendimiento en pesos mexicanos por envío de dólares fue Esplata con una comisión de 2.50 dólares, tipo de cambio de 19.46. Vamos, sobre depósitos a cuenta, Sheffield también destacó a U-Link, U-Link con 5.919 depositados por un tipo de cambio de 19.73, similar al del efectivo y sin ninguna comisión. Mientras que Money y Graham fue la peor opción, cobrando comisión de casi 10 dólares, con un tipo de cambio de 19.65 y un depósito neto de 5.697 pesos con 30 centavos, que serían casi 200 y tantos y tantos pesos menos. Finalmente, respecto a las empresas que entregan el dinero en México, Telecom es la que cuenta con más sucursales, 1.747 con 1.217 municipios. OXXO tiene la mayor cantidad de sucursales con 19.146 en 1.040 municipios. Ibanorte tiene presencia en sólo 349 municipios, aunque con 1.184 municipios. Ricardo Sheffield ponderó al Banco del Bienestar con 2.284 sucursales en 874 municipios, que son los más alejados y los que cuentan con una menor infraestructura de servicios financieros. Así es que U-Link, para todos nuestros paisanos, pida, haga sus transferencias a través de U-Link con K. Es la que mejor paga el dólar y la que menos cobra. Vamos a ver si damos acercamiento. Aquí está U-Link. Aquí, para que nuestros paisanos que están en Estados Unidos o ustedes que están aquí en México, díganles por allí a sus familiares que las remesas las hagan a través de U-Link, que no cobra comisiones, que depende del Banco de México. Ahí está. Hagan sus remesas y ahorrense muy buen dinero que tanto trabajo les cuesta a ustedes conseguir. U-Link es la empresa que no cobra comisiones y paga mejor el dólar, hasta 300 pesos de diferencia en una remesa de 300 dólares. Pues imagínense, les vuelan casi más del 10%. Nos vamos ahora con la página web de TV Monarca, www.tvmonarca.com, donde usted puede seguirnos las 24 horas del día con nuestras transmisiones en vivo en cualquier parte del mundo. Con solo tener internet puede usted vernos, www.tvmonarca.com, aunque no tenga nuestro sistema de telecable, obviamente, de acá del Oriente. Gracias por su preferencia. En la parte inferior tenemos todas las noticias del día actualizadas. Tenemos la conferencia matutina del presidente López Obrador todos los días. Tenemos también conferencia de prensa del gobernador Silvano Aureoles Conejo. Tenemos información del Congreso del Estado y todo lo que sucede en los municipios del Oriente del Estado de Michoacán. Recuerde, vamos a irnos a la parte inferior, www.tvmonarca.com. Ahí tenemos más enlaces con un solo clic. Y en la parte inferior todos los detalles de las noticias informativas. Encuéntrelas en www.tvmonarca.com. Vamos a un corte y regresamos con más. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca. Como mi abuela, que tiene tres meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír. O el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia. O el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete al canal! Bien, pues, hoy hubo eclipse total de sol en Sudamérica, principalmente al sur de Chile y Argentina. El cielo se oscureció completamente durante casi tres minutos este lunes en el sur de Chile y Argentina. Tras un nuevo eclipse total de sol que conmovió a las miles de personas que se trasladaron hasta esa zona para ver este majestuoso espectáculo natural, donde en ocasiones pasan cientos de años para poder ver este tipo de fenómenos. Aquí podemos ver cuando se va oscureciendo totalmente. Nosotros tuvimos, no recuerdo en qué año, aquí en México, ya hace algunos años, más de 30 yo creo, alrededor de la una de la tarde, y cómo los gallos empiezan a cantar, ¿no? Y los pájaros se van a resguardar pensando que llega la noche y hace un frío. Inmediatamente se siente un frío intenso cuando totalmente se cubre el sol. A los jóvenes no les tocó verlo. Aquí será en 2080, dice, el próximo visible en México. Bien, en más información, se dice que la Organización Mundial de la Salud, ya un aviso para los niños, Santa Claus es inmune al COVID-19, dice la Organización Mundial de la Salud, a la preocupación de los niños. Así es que, si estos nenes se portaron bien, pues sí los visitará, por supuesto, Santa Claus. Bueno, Estados Unidos, se inicia la vacunación de COVID, mientras Francia lanza test masivo. Híjole, tremendo. Este, tenemos, Canadá comenzó a vacunar en Ontario y Quebec contra el COVID-19. Esta mañana, dimos cuenta en el informativo matutino, como Linsdine, una mujer afroamericana, fue la primera ciudadana en Estados Unidos en vacunarse allá en Nueva York. Canadá comenzó a vacunarse en Ontario y Quebec. Una cuidadora de ancianos de Ontario y una autogenaria de Quebec, se convirtieron este lunes en las primeras personas en vacunarse contra COVID-19 en Canadá, tras el arribo el domingo de un primer cargamento. Bueno, pues primero las grandes potencias, como son Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Ya después veremos. Las demás, aunque nos las den más caras, pues claro, ellos tienen los medios de investigación, por supuesto, pues primero les toca a ellos. Si la vacuna se hubiera descubierto en México, quién sabe, ¿verdad? Hubieran corrompido al gobierno o a las productoras para llevarse la vacuna a otro lado y después los mexicanos. Es una imaginación que tienen nada más. Trump anuncia la salida del gobierno de Estados Unidos del fiscal general Bill Barr. Fíjate, fíjese, no estará mal Donald Trump. Pues Bill Barr, su obligación era decir la verdad. Si no tengo pruebas contra Joe Biden o contra los demócratas, pruebas donde, según el argumento de Donald Trump, que le hicieron fraude, pues cómo este funcionario va a recibir esas demandas, hacerlas valer, si no hay pruebas. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes la salida del gobierno del fiscal general Bill Barr, quien contradijo las denuncias del mandatario de que hubo fraude en las elecciones, aunque en el mensaje no se dejó ver ninguna crispación entre ambos. Sabemos que en el fondo es eso. Fíjense nada más qué ridículo hace Donald Trump a un mes casi de su salida como presidente de la República, dar de baja al procurador Bill Barr, que va a ser reconocido por su probidad y honestidad para respetar las leyes de Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, antes de irnos con estas noticias de Corte Nacional, el Colegio Electoral validó este lunes, hace unos minutos, formalmente el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales, otorgándole 306 votos. El demócrata Joe Biden oficializó este lunes su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre pasado al rebasar 270 que se requieren para ser elegido como mandatario de ese país. Así es que fueron 36 votos más, que se le llaman votos electorales. El estado de California le otorgó 55 votos electorales, lo que le permitió rebasar los 270 sufragios. Con esto, se oficializa la victoria de Biden sobre Donald Trump. Biden dio un discurso justo después de confirmarse su triunfo con los 306 sufragios electorales. En México, la embajadora del país en Estados Unidos, Marta Bárcena, recomendó que el presidente Andrés Manuel López Obrador llame a Biden para felicitarlo, luego de que en noviembre pasado el mexicano dijo que esperaría que el triunfo de Biden se oficializara de acuerdo con la ley del vecino país del norte. Bueno, a ver, ¿qué dice aquí? En México, la embajadora del país en Estados Unidos, Marta Bárcenas, recomendó que el presidente Andrés Manuel López Obrador llame a Biden para felicitarlo, luego de que en noviembre pasado el mexicano dijo que esperaría a que el triunfo de Biden se oficializara de acuerdo con la ley del vecino del norte. Bueno, pues sí, aunque no sé ahora qué diga Biden, cómo nos trate a partir de la que tome posesión ahora a finales de enero. Y pues, ¿sabe a qué hora sería esa recomendación que hizo la embajadora de México ante Estados Unidos? Bueno, hay mucho que elucubrar en relación con esto. Antes de irnos con notas nacionales, la embajadora de México, Marta Bárcenas, es Bárcena, en Estados Unidos, renuncia. La una embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, dijo este lunes que nadie intervino en su decisión de jubilarse de manera anticipada. Nadie más intervino ni tuvo opinión ni influencia sobre esta decisión personal. El proceso se concluirá en los próximos meses, en tanto, seguiré al frente de la embajada, escribió. A través de una cuenta de Twitter, la diplomática mexicana detalló que, en acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió jubilarse de manera anticipada. Bárcena puntualizó que, a lo largo de su carrera diplomática, nadie le ha regalado puesto alguno, ni por amiguismo, nepotismo o por pertenecer a puestos de poder. Bárcena Coqui, quien lleva 43 años como diplomática mexicana, destacó que siempre ha creído que todos tienen su tiempo bajo el sol. Mi etapa como embajadora del gobierno del presidente López Obrador ante Estados Unidos está por concluir, su un rayo. Recordó que, en enero de 2021, cumplirá 43 años de haber ingresado al Servicio Exterior Mexicano, desde donde ha permanecido en la primera línea de defensa de la soberanía. Siempre estaré agradecida con el presidente López Obrador por haberme dado el honor de representar a su gobierno ante los Estados Unidos de América. En su conferencia matutina, al día de hoy, el presidente López Obrador, pues qué bueno que mencionó esto de la corrupción en las aduanas y las policías que extorsionan a lo largo y ancho de las carreteras que comunican a Estados Unidos con México, hombre, es un cáncer. Sabemos que es una inercia tremenda poder acabar con la corrupción, no es cosa fácil, el propio presidente lo dijo, es una inercia muy grande, pasará tiempo todavía, pero lo importante es que se está ya acabando la corrupción de arriba hacia abajo, que era lo indicado. Aunque la Cuarta Transformación ha dicho que la corrupción ha terminado, por si acaso queda por ahí algún funcionario venal, el gobierno federal decidió reforzar el tradicional programa paisano, que da apoyo a los migrantes mexicanos que regresan de Estados Unidos y que también tradicionalmente son víctimas de extorsiones. Este año el programa contará con el establecimiento de una oficina en Palacio Nacional y con la presencia de la Guardia Nacional en las carreteras. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el reforzamiento del programa. Para este año lo acompañará del programa Nuestros Héroes Paisanos, para la cual anunció la creación de una oficina de atención en Presidencia para cualquier problema relacionado con este importante sector de la población que en esta temporada regresa de Estados Unidos a sus hogares y el mandatario ordenó dar un trato excepcional a los migrantes mexicanos. Se les apoyará con trámites legales, consulares y migratorios y se buscará impedir cualquier posible abuso o caso de corrupción por parte de las autoridades federales en contra de los héroes vivientes que podrían utilizar como medio de denuncia la línea de emergencia del 911. Nos comentan que es un hecho que la Guardia Nacional apoyará el programa y a partir de este fin de semana los elementos de la corporación serán desplegados en las carreteras federales del país. Para esta tarea, bueno, a ver, hay que cuidar a algunos elementos de la Guardia Nacional. Así nos hacen ver, se cuidará a los paisanos en caso de que aún quede por ahí algún funcionario que quiera aprovechar la llegada de los migrantes mexicanos para conseguirse un aguinaldo de manera ilícita, dijo el presidente López Obrador. Ojalá que así sea y que, pues el problema ahora es las carreteras también, la delincuencia que extorsiona, no solo los funcionarios, que ya es mucho decir, que se hará con la delincuencia organizada que roba y asalta. En medio de la pandemia, nuestros doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras están haciendo un gran esfuerzo. Han puesto su propia vida en riesgo para cuidarla de los demás. Por eso, reconocemos su sacrificio y aumentamos su salario en un 60%. Hoy, más de 1,500 trabajadores de nuestro personal de salud cuentan con un sueldo digno y a la altura de su gran labor. Escucharnos hace la fuerza. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Si mientras permaneces en casa durante la pandemia, no te sientes segura y sufres de violencia. Recuerda, no estás sola. Rompamos juntas el silencio. Tenemos una forma de ayudarte. Envíanos un mensaje al 443582 2082 por WhatsApp o llámanos al 911 C y Mujer para denunciar o recibir orientación. No te calles. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Hola, muy buenas noches. Les saluda su servidora, Karen Gómez Arts Mindy. Yo les doy la bienvenida a este espacio informativo. Bien, y es un hecho que no se van a autorizar nuevos impuestos que afecten aún más la economía. Esto es por Arturo Hernández Vázquez, quien, bueno, con el compromiso de no autorizar impuestos injustificados que detengan la reactivación económica para Michoacán, la Comisión de Hacienda, que es encabezada por el diputado local Arturo Hernández Vázquez, inició la revisión de la propuesta fiscal del gobierno para el próximo año. En la revisión del paquete económico para el 2021, la falta de 7 mil millones de pesos es evidente, pero se ha dicho que no se aprobarán impuestos que afecten a los michoacanos, ya que de esta manera la economía no se podrá reactivar. Y cobrando más impuestos, pues al contrario, debemos impulsar a los sectores que representan empleos e ingresos para nuestro Estado. Estamos realizando, bueno, asegura que están realizando el análisis a profundidad, porque los impuestos cedulares ya habían sido representados en la propuesta del 2019 que se aplicarían este año, pero fueron derogados. Lo que se ha dicho es que no se puede afectar a quienes obtienen ingresos por la prestación de servicios profesionales y por la realización de actividades empresariales. Son los que, además de reactivar la economía, no cuentan con prestaciones como es el Seguro Social. En el caso del Ayuntamiento Capitalino, se analizará y aprobará el dictamen el próximo miércoles, luego de que se recibió un alcance en este proyecto presupuestal, el cual ya fue analizado y será necesario discutir con los integrantes de las Comisiones Unidas, ya que existen algunas dependencias, como es el Organismo Operador de Agua Potable, que presentó un programa ante el Ayuntamiento desde abril y que no fue presentado en esta ley de ingresos. Se cumple con el calendario que se estableció desde un principio en las Comisiones Unidas y los aumentos superiores al 3% que se aprobaron para algunos ayuntamientos fueron en servicios específicos, que no se traducen en un impacto directo a la población y fueron responsables en la revisión de los municipios y también serán responsables en el presupuesto del gobierno estatal. Bien, y a raíz de esta pandemia, que nos ha obligado un poco más a llevar a cabo procesos por medios electrónicos, se busca fortalecer estos mismos, esto es a través de la diputada Miriam Tinoco, ya que, bueno, la diputada local y coordinadora de la representación parlamentaria en el Congreso, subrayó que la mayoría de los integrantes de la Comisión coincidieron en que, derivado de esta pandemia, es necesario que la Auditoría Superior de Michoacán pueda hacer uso de las tecnologías y comunicación actual para hacer más eficiente y oportuno los procesos de fiscalización, disminuyendo también el uso de papeles o de documentos físicos y otorgándoles una validez y certeza jurídica por medio de la utilización de las firmas electrónicas. Con esta propuesta, se explicó que las entidades fiscalizables y los servicios públicos estarán en condiciones de llevar a cabo el envío e el intercambio también de la información de manera oficial, pero también por medios electrónicos con documentos digitales con la validez necesaria que le otorga el uso de la firma electrónica. Al aprobarse este dictamen por el Pleno, se podría a la vanguardia, ya que se contribuye a fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización y se estará en armonía con la estrategia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados. Esto, sobre todo, con la asesoría y el apoyo de la Superior de la Federación, que ha promovido mediante una iniciativa de reformas a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación. Bien, y a pesar de que el lichi era una fruta muy rara de ver aquí en Michoacán, ahora se ha convertido en el octavo productor. Esto ha sido ya que el país aporta 151 toneladas de este fruto y se cultiva en cuatro municipios con una excesión de 44 hectáreas. Rubén Medina Niño, quien es titular de la Cedrua, dio a conocer lo anterior y sostuvo que los municipios de Ziracuartiro, Tocumbo, Taretán y Zitacuaro son los mayores productores de este fruto. Se dio a conocer que el lichi es un árbol de hoja perene de tamaño medio que puede alcanzar una altura de hasta 12 metros y forma una capa redonda a la corteza de su tronco y las ramas son de color gris. La superficie del tronco puede ser irregular, con hojas cariosas, o sea de color como rojizo, y las juveniles pueden ser como más verdes y son brillantes al madurar. Este tiene unas flores femeninas y masculinas funcionales. La masculina surge primero ya que es polinizada por diferentes insectos como pueden ser moscas, avispas, abejas, incluso también hormigas. La fruta es una drupa ovoidea que es acorazonada o es casi redonda de unos 2.5 centímetros de diámetro. Es de color rosa intenso o muy rojo. La textura es lisa y también puede ser rugosa. Es fina y fácil de retirar. Está formado por una pulga jugosa blanca y translúcida. Es de sabor muy dulce y fragante. En el centro se encuentra la semilla que es rodeada por un duro endocarpio. Y el gobernador Silvano Auroles hace un llamado ya que los meses de diciembre y enero son los meses con más riesgo por esto del COVID. Se recomienda no bajar la guardia para la vigilancia epidemiológica en Morelia y en la Piedad, así como en todos los municipios. Las estadísticas revelan que 4 de cada 10 michoacanos que se hacen una prueba resultan positivos. En Michoacán se han tomado todas las medidas pertinentes para hacer frente a la epidemia. Durante los meses de diciembre y enero se va a trabajar todavía más para cuidar la salud de las personas, afirmó el gobernador. Estos dos meses son de alto riesgo por todas las actividades que conocemos, ya que todo mundo es para estos meses para encontrarse con su familia y con sus amigos. Sin embargo, debemos de reconocer que el esfuerzo que hace el sector salud para atender a todos los michoacanos es mayúsculo y a nosotros nos toca solamente protegernos. En una rueda de prensa que se tuvo, el gobernador destacó que se vigilara de cerca a aquellos municipios con alta incidencia en casos como ha sido Morelia y la Piedad. Hasta ahora la epidemia en el estado es estable, gracias al trabajo que se ha realizado por enfermeras, enfermeros y doctores, además del personal de salud, quienes dan atención oportuna a los michoacanos. Durante esta temporada es necesario que las personas tengan presente que lo más valioso es la vida y las medidas de la nueva convivencia siguen vigentes, por lo que es necesario que todos se adapten y se protejan para que Michoacán siga avanzando. Su aspiración es tener una epidemia controlada para evitar lo que pasa en otros estados donde sus servicios de salud se han visto rebasados. La meta sigue siendo el retorno a clases. Michoacán es un escenario controlado con dos municipios en amarillo, pero cuatro de cada diez michoacanos han salido positivos al hacerse la prueba y se debe tener muy en claro que estamos ante una enfermedad viral que se transmite por gotitas de saliva, por contacto directo, hay una población muy vulnerable y lugares y espacios de riesgo. Muchas gracias por su atención, yo me retiro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos con noticias regionales acá del oriente del estado de Michoacán y de la capital del estado. Vamos a escuchar de entrada una entrevista que hicimos en Aporo el pasado fin de semana a la jefa de gobierno Giovanna Alcántar en una gira de trabajo por este municipio de Aporo y donde también se echó a andar la construcción del colector en Aporo, disculpen. Vamos con esta entrevista. Bien, pues nos encontramos con la jefa de gobierno Giovanna Alcántar acá en el oriente, nororiente del estado de Michoacán, cabecera, distrito de Ciudad Hidalgo. Bueno, jefa, sabemos que ha estado recorriendo todo el oriente como lo ha hecho todo el año. Quisiéramos saber en este cierre de año cuáles son las obras que puedan estar más sentidas para la población de parte del gobierno del estado. Bueno, primero saludarlo. Me voy a quitar, al fin tenemos la sana distancia para poder escucharnos. Saludar a quienes nos siguen a través de su plataforma. Efectivamente hemos estado recorriendo toda la región. No hay un día que estemos estáticos. Hace unos días estuvimos acompañando al secretario del migrante, Tlalpujagua, con un tema de palomas mensajeras. Que bueno, hoy sabemos que derivado de la pandemia en la que estamos viviendo, pues no hay posibilidad ahorita de que ellos puedan reencontrarse con sus familiares en Estados Unidos. Y bueno, acudimos con ellos para informar la situación que se vive. Pero seguro estoy que en breve cuidándonos, si seguimos los protocolos de salud, bueno, podrán reunirse con ellos. Hoy estamos aquí en Aporo, estamos dando el arranque de un colector de agua sanitaria, que sin duda es una obra sentida, que será de gran importancia para el municipio de Aporo, para la población. Hemos estado también visitando la Feria de la Esfera, revisando que se sigan los protocolos de salud emitidos por el gobierno federal, el gobierno del estado, porque es un tema que nos ocupa y que nos preocupa, que nos estén siguiendo en algunos casos. Pudimos constatar que lo están llevando a cabo bien, sin embargo, la afluencia ha sido grande. Creo que no podemos evitar que la gente salga, pero sí exhortarla, que mantenga la sana distancia, que use el cubrebocas, el lavado frecuente de manos. Y en ese tenor hemos estado visitando Irimbo, hemos estado en Hidalgo, haciendo algunas actividades. Hace algunos días tuvimos la visita del director general del CESITEM, de los CESITEM, el director acompañado ahí con algunos compañeros. Entregamos algunas tablets para los jóvenes de escasos recursos con el fin de que no abandonen la escuela. Hoy que tienen que hacerlo a través de las plataformas digitales y con aparatos tecnológicos como las tablets o los celulares. Bueno, estuvimos por ahí apoyándolos con algún material didáctico también. Y de esa manera seguiremos trabajando lo que resta del año, visitando cada uno de los municipios. En estos días estaremos visitando Sinapecuaro, hemos estado en Contepec, hemos estado en Epitacio Huerta, también ahí saludando a los amigos, amigas que nos piden, los visitemos para conocer sus inquietudes, solicitudes, algunas que ya se han atendido, otras que se han canalizado. Y de esa manera reiterar el compromiso del gobierno del estado, del ingeniero Silvano Aureoles Conejo, aquí en la región a través de Giovanna Alcántara, su servidora, de seguir escuchando con atención todas las inquietudes que ustedes tengan a fin de darles el trato, el tratamiento que requieran. Y bueno, en esa sintonía continuaremos trabajando. Bueno, pues le agradecemos mucho su tiempo. Se está también apostando a poder mantener, aunque sea con un 50% la presencia de turismo en lo que son los santuarios. Hace usted también algunas recomendaciones hace poco. Es correcto, hoy sabemos que ya aperturaron los santuarios de la Mariposa Monarca, aquí en la región tenemos la Sierra Chinicua, tenemos el Rosario y el Santuario de Cengio también, que ya con afluencia turística, que también se han estado revisando que los protocolos se sigan, porque debemos entender que hoy la pandemia no es un tema que sea menor. No esperemos a tener un enfermo en casa para entender que esto salva vidas, que la sana existencia lo hace. Entonces, yo invito, exhorto a que visitemos los lugares turísticos que tenemos en la región, sí, pero cuidando todos esos protocolos de salud por ti, por todos nosotros. Cuídense, por favor. Entonces, no solo los santuarios hoy tenemos, repito, la Feria La Esfera estará hasta el día 13 de diciembre. Tenemos en Hidalgo los Azufres, una zona turística también de presas como Pucuato, como Sabaneta, como Matá de Pinos. Entonces, hay muchas cosas que hacer en la región, pero repito, no me cansaré de hacerlo. Pero cuidémonos, cuidémonos, por favor. Nos necesitamos vivos. Repito, aquí están las herramientas que hoy nos pueden salvar. Entonces, gracias, don Medas, a ustedes también como medios de comunicación por permitirnos el estar informando las acciones que realizamos a través de la Jefatura Regional. Y de verdad, ustedes hoy forman parte fundamental para dar a conocer todo ello y agradecerles de corazón que estén siempre pendientes. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos información que nos llega de la agencia Cuadratín. Hombres que se presume son estudiantes de la Escuela Normal de Tiripetío. Esta es una foto de apoyo. Han instalado un bloqueo carretero en Pascua de Morelia a la altura del kilómetro 24. Los Rijosos han emprendido la retención de vehículos en la población de Tiripetío para atravesarlos en la carretera de acuerdo a fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública. Representantes de la Secretaría de Gobierno se han desplegado a la zona a fin de dialogar con los inconformes y reabrir la carretera al tránsito vehicular. Esto fue hace unos minutos. A ver si antes de terminar el noticiario tenemos alguna información sobre la reapertura de esta carretera Pascua o Morelia. En otra nota, ya ven que se vienen ya caldeando malos ánimos al interior de los diferentes partidos para elegir al candidato al gobierno de Michoacán. Morelia Morelia está ahorita en plena auscultación ya allá en la dirección nacional. Van cuatro ya nombres que se han dado de candidatos por Morelia. Las gubernaturas, las 15 gubernaturas que se estarán peleando el próximo año. Bueno, cuatro mujeres han sido ya declaradas candidatas de acuerdo a las consultas internas. Y pues Michoacán yo creo que será de los últimos por lo que vemos. Viene esta declaración que hace el PRI en el estado de Michoacán. Ante las irresponsables declaraciones hechas hoy por el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Oscar Escobar, Ledesma, ponen en riesgo al equipo por Michoacán. Así se llama esta alianza, PRI-PRD-PAN, equipo por Michoacán. Indica un comunicado en nuestra participación en la mesa del equipo de Michoacán. Hemos sido muy serios, responsables y centrados en nuestra participación. Esperamos de los integrantes de los otros partidos se conduzcan a la altura de lo que nos demandan los michoacanos. Que tengan la misma voluntad, madurez y responsabilidad de nuestro estado. En un Twitter, Jesús Hernández Peña, líder del PRI en Michoacán, dijo, Ante las actitudes antagónicas del dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Oscar Escobar, Ledesma, ponen en riesgo las alianzas de los tres partidos PAN, PRI y PRD. Y ponen en riesgo a este proyecto denominado equipo en Michoacán. Equipo por Michoacán. Siguiendo con el mismo tenor de las elecciones, el camino rumbo a elecciones del 2021, el gobernador Silvano Aureoles hizo una declaración y afirmó que no meterá la mano en la elección del candidato de la alianza equipo por Michoacán. Y aclaró que esa será tarea de los partidos políticos que integra el bloque opositor. Yo no voy a ser como otros que por un lado apelan a la legalidad, pero por el otro lado diariamente atacan a los opositores en alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador. En el marco de la conferencia de una de prensa, el PRD expresó que la responsabilidad del titular del Ejecutivo Estatal es la de garantizar una elección tranquila y una transición sin sobresaltos. El tema de los candidatos es un tema de los partidos políticos, enfatizó el mandatario, luego de señalar que la denominada Agrupación Equipo por Michoacán, conformada por PAN, PRI y PRD, deberá establecer sus propios mecanismos de selección. Por lo pronto, Silvano Aureoles informó que esta semana se instalará la mesa política que será encabezada por el secretario de Gobierno Armando Hurtado y conformada por los partidos políticos y organismos electorales para salvaguardar que haya disciplina entre los partidos para no provocar controversias y violaciones a las leyes electorales. Esto lo comento porque hablaba en algunos analistas políticos de que esta alianza Equipo por Michoacán habría presuntamente dejado la decisión al PRD para escoger el candidato de esta alianza y aquí el gobernador prácticamente les dice eso. En otra información, el senador PRDista Antonio García Conejo anunció que se baja de la candidatura a la gubernatura para que sea la alianza Equipo por Michoacán la que determine el mejor perfil para contender contra Morena en el 2021. Acompañado por todo su equipo político, Toño García manifestó que el PRD debe priorizar a Michoacán y no meterse en el desgaste de un proceso de selección interna. Pongo por delante mi aspiración personal porque esto no se trata de una contienda interna, sino de la búsqueda del bien de Michoacán. En un mensaje dirigido a los medios de comunicación, el senador sostuvo que será el equipo por Michoacán quien determinará el futuro de la candidatura y ofreció su equipo de trabajo y experiencia. Soy el más posicionado, según todos los estudios y encuestas de opinión, aclaró el exdirigente estatal, luego de señalar que Michoacán requiere de un gobernador que esté más allá de las divisiones partidistas. Hablando de este jaloneo ya entre los diferentes partidos y también gobernantes, como el caso del gobernador Silvano Aureoles Conejo y Raúl Morón, presidente municipal de Morelia, en su conferencia matutina el gobernador Silvano Aureoles condenó que el alcalde Raúl Morón intente sorprender a los ciudadanos con el argumento de que el Estado no quiere firmar el convenio de seguridad al desconocido como mando único. Ya le nació el interés por la seguridad, ahorita que son tiempos electorales, agregó el titular del Ejecutivo Estatal durante la conferencia de prensa de este lunes. Silvano Aureoles recordó que van dos años y medio rogando al gobierno de Morelia que se sume al proceso de coordinación y a la firma de convenio de seguridad en la capital para homogenizar acciones policiales, pero han tenido oídos sordos. Es verdaderamente ridículo, dijo el gobernador. Lo que dice el presidente municipal expuso el mandatario ante la pregunta sobre la queja del munícipe de que va más de un año que el Estado ni signa el acuerdo de coordinación. Silvano Aureoles declaró que con firma o sin firma su gobierno se ha ocupado de atender la seguridad en la capital del Estado, que en los últimos días ha registrado un disparo en el número de hechos violentos, delitos y homicidios dolosos, cifra en la que superó a Zamora. Bien, y por cierto, ahí también comentó que el propio presidente municipal tampoco se ha puesto a trabajar en coordinación con los programas de prevención del COVID, que cuando se ha invitado al Ayuntamiento de Morelia, pues este no quiere atender, coordinarse. Regresamos aquí al estudio, no atiende coordinarse para trabajar en forma conjunta en todas las políticas de salud que se están aplicando en el Estado. Ahí también le reclamó el gobernador a Morón, porque siguen creciendo los contagios en Morelia, siguen creciendo de manera muy exponencial. No te la pases intentando matar a los mosquitos. Mejor toma precauciones y cuídate del dengue. Lava y tapa tinacos. Voltea botes que puedan acumular agua. No olvides limpiar los tiliches de tu hogar. Mientras estás en casa, recuerda, lava, tapa, voltea y tira para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Cuando llegamos al gobierno, nuestro primer reto fue comenzar a transformar nuestro sistema de salud. Y hoy podemos decir con orgullo que Ciudad Salud es una realidad. Los hospitales civil e infantil beneficiarán a más de 3 millones de michoacanas y michoacanos para brindar una atención de calidad, humana, sensible, en espacios modernos, equipados y a la altura de lo que mereces. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, pues en seguimiento, esto es para nuestros paisanos en Estados Unidos y también los que de alguna manera tienen alguna relación con el migrante. es una nota que viene de la Secretaría del Migrante. En seguimiento a las instrucciones del gobernador Silvano Aureoles de trabajar en coordinación con los tres órdenes de gobierno para generar a los migrantes una buena calidad de vida donde sea que decidan radicar, el titular de la Secretaría del Migrante, José Luis Gutiérrez Pérez, y el alcalde de La Piedad, Alejandro Espinosa Ávila, firmaron un convenio de colaboración para facilitar a los connacionales la expedición de sus constancias de identidad en Estados Unidos sin costo. En un encuentro realizado en dicho municipio, con estricto apego a protocolo sanitario establecido para evitar propagación del COVID-19, ambos funcionarios plasmaron su rúbrica en este acuerdo que permitirá la entrega de documentos que avala la circunstancia en que se encuentra un migrante cuando éste no cuente con una identificación oficial expedida por autoridad competente. El gobernador Silvano Aureoles nos ha dado la instrucción, dijo el secretario del Migrante, deliberada de que trabajemos coordinados con autoridades de los tres niveles de gobierno, organizaciones civiles y de migrantes organizados para que generemos acciones que hagan que nuestros paisanos allá se sientan acompañados, que no están solos en la defensa de sus derechos y qué mejor defensa de sus derechos que generarles un documento que les dé identidad en el país donde radican, recalcó José Luis Gutiérrez. Con la firma del acuerdo, la C-Migrante recibirá las solicitudes de constancias de identidad, así como los documentos requeridos para la expedición del documento de identificación en las casas Michoacán, que se encuentran en Los Ángeles y Chicago, y en la oficina central de la C-Migrante, además de que se generará una base de datos de las constancias expedidas por los ayuntamientos para que los consulados o autoridades competentes puedan corroborar la veracidad de la información. Los ayuntamientos entregarán las cartas de manera gratuita cuando se cumplan todos los requisitos. En este trabajo coordinado con autoridades municipales, que también contempla el reforzamiento de la conformación de clubes de migrantes, suman siete los municipios que han firmado este acuerdo de colaboración. Bien, el próximo 19 de diciembre a la una de la tarde y hasta agotar existencias, distribución de comida allá en Chicago, Paisanos, pongan mucha atención, va a ser en el parque de Copten, vamos a poner desde el principio arriba la parte, abrimos eso, ok, ahí nos vamos despacio hacia abajo. Distribución de comida, parque de Copten, cancha de básquetbol en Apple, Knocker Street, ahí está, a ver, tomen una foto por favor y compártala con paisanos que estén en situación ahorita vulnerable en Chicago por el resto de la pandemia. Va a haber distribución de comida este próximo sábado 19 de diciembre, ahí en esta cancha de básquetbol, parque Copten, no sé si se pronuncia así, sábado 19, todos son bienvenidos, seguiremos las guías de distanciamiento social y distribución de comida, parque Copten, cancha de básquetbol, sábado 19 de diciembre, inicia la una de la tarde y hasta agotar existencias, tómenlo en cuenta, vamos a volver a poner ahí el lugar, esta parte, parque de Copten, cancha de básquetbol en Apple North, North, Knocker Street, en Copten, Illinois 62, 92.0, ahí se llevará a cabo la entrega de comida, en forma gratuita, el próximo sábado 19 de diciembre, en Illinois. Bueno, tenemos este mensaje para protegernos, proteger nuestra salud, protégete del frío, durante la temporada de invierno, evita cambios bruscos de temperatura, ya se siente el frío, y es muy importante, nos pide el gobernador Silvano Aureoles, que nos abriguemos bien, recuerda proteger tu rostro, cabeza, manos y orejas, al salir de un lugar caliente, y evitar el aire frío, esto es para todas las edades, un saludo para el Oro Estado de México, tenemos este aviso del Ayuntamiento de El Oro, debido a la situación actual, de la pandemia por COVID-19, el gobierno del Estado de México, está tomando medidas oportunas, para seguir previniendo, y evitar que el ritmo de contagio, siga en aumento, debemos disminuir las aglomeraciones, y actividades que generen un riesgo para todos, evitemos las fiestas, reuniones, posadas, peregrinaciones, y cualquier actividad, que ponga en riesgo la salud, de nuestras familias, si saben de alguna actividad, no permitida, y que esté operando, favor de reportarla al 911, para que se tomen las medidas pertinentes, hoy más que nunca, sigamos cuidándonos, todos, de todos, juntos saldremos adelante, el oro más fuerte. En Tuxpan, Michoacán, el presidente Jesús Mora, sigue realizando sus giras de trabajo, en las canoas, en esta comunidad de las canoas, dijo que este, su proyecto avanza, y se fortalece, con la participación de los tuxpenses, el día de hoy, dialogamos con nuestras estructuras, de enlaces comunitarios, y ahí mismo, se entregaron apoyos, de canasta básica, allá, en Tuxpan, Michoacán. En Marabatío, el sector salud, de este municipio, nos pone esta tabla, de información, muy oportuna, 29 activos, de COVID, en los últimos 21 días, 1.414 estudiados, 470 confirmados, que sufrieron contagio de COVID, hay 25 sospechosos, 919 de los estudios que se hicieron, negativos, 22 defunciones, y 419 recuperados, casos confirmados, 240 son mujeres, y 230 son hombres, debemos entender, que el COVID-19, no es un juego, los casos están aumentando, y debemos hacer, lo que nos corresponde, para que no haya, un rebrote, durante la temporada, de invierno, las condiciones, que vivimos, no nos permiten, bajar la guardia, ser responsable, por ti, por tu familia, y por todos, quienes están, a tu alrededor, el ayuntamiento, de Zitácuaro, está haciendo, una invitación, a toda la población, de este municipio, y yo creo, que es para todos, los michoacanos también, el que hagamos, consumo local, en estas festividades, de fin de año, apoyemos, a todos nuestros productores, consumamos local, si aún, no has hecho, tus compras, navideñas, una artesanía, citacuarense, puede ser, el regalo ideal, y original, para esas personas, especial, en la oficina, municipal de turismo, a un lado, de la puerta, principal, de la presidencia, encontrarás, una extensa variedad, de productos, de nuestros artesanos, sin intermediarios, sin cuotas, ni comisiones, con tu compra, ellos reciben, íntegras, sus ganancias, consumamos local, en ciudad, Hidalgo, Michoacán, dándole continuidad, al programa, de material subsidiado, en beneficio, de las familias, que requieren, mejorar sus viviendas, para lograr, un mejor nivel de vida, el presidente, municipal de Hidalgo, licenciado, José Luis Tellez Marín, acompañado, del director, de desarrollo social, Eric Oswaldo, Ponce Vilchis, entregó, 27 tinacos, a igual número, de familias, en la comunidad, del cortijo, Tellez Marín, manifestó, que es un programa, que lleva a cabo, el gobierno municipal, a través de la oficina, de desarrollo social, dirigido a ciudadanos, que lo requieren, en el municipio, donde el ayuntamiento, los apoya, con una parte, y el beneficiado, cubre el resto, logrando un ahorro, al adquirir, este tipo de material, en comparación, si lo comprara, en alguna, casa comercial, agregó, que en esta ocasión, se entregan, 27 tinacos, de 1,100 litros, de marca reconocida, mismos, que serán utilizados, por los beneficiarios, para el almacenamiento, de agua potable, que es, utilizada, en el aseo personal, y las labores, del hogar, agradeció, el respaldo, que ha tenido, de los regidores, de su fracción, para que se le autorice, el recurso, que se emplea, para el subsidio, y apoyo, a los ciudadanos, que menos tienen, y que requieren, este tipo de material, para mejorar, sus viviendas, aprovechó, allí, la visita, al cortijo, para entregar, apoyos alimenticios, a familias, de escasos recursos, mismo, que fueron adquiridos, con recursos, que le fue autorizado, en sesión, de cabildo, para mitigar, los efectos económicos, que ha causado, el COVID-19, los beneficiarios, allí, agradecieron, el apoyo, que brindó, el presidente, José Luis Tellez, esperando, que siga, con esa visión, de apoyar, a los que menos, ahí mismo, en Ciudad Hidalgo, se entregaron, a 10 personas, de este municipio, que presentan, discapacidad, y escasos recursos, económicos, fueron beneficiados, con sillas de ruedas, gracias, a las gestiones, hechas, por el DIF, de Hidalgo, ante la fundación, del Cruz Rotario, Diamante, lo anterior, lo manifestó, la licenciada, en iniciación educativa, Graciela Guzmán Bucio, presidenta, honoraria del DIF, la titular, indicó, que el gobierno municipal, que encabeza, su esposo, licenciado José Luis Tellez Marín, busca, que la inclusión, se convierta, en un estilo de vida, en aras, de que las personas, con discapacidad, puedan desarrollar, al máximo, sus capacidades, en un ambiente, de solidaridad, y respeto, bajo la premisa, que la lucha, por sus derechos, e integración, a la sociedad, es un asunto, que nos compete, a todos, por nuestra parte, es todo, allá en los controles técnicos, está, Clara, Soto, y, está, también, Adrián Garfias, que pasen buena noche, nos vemos mañana, en punto de las 9.15, horas, en este mismo cano, ¿Cuántas noches, me has visto, llorando, llamar a su puerta, sin llevar,